Bueno, lo que hay que hablar es que va en contra del artículo 267 de la Unión Europea que habla de esos estándares en cuanto... Hay dos temas fundamentales aquí. Uno, la legalidad e ilegalidad de la amnistía y otro, el hecho de la amnistía en causamiento por delitos de terrorismo. Porque los delitos de terrorismo en la Unión Europea forman parte de esos estándares básicos como derechos fundamentales inalienables de los individuos que forman la Unión Europea desde el Tratado de Roma. Ese es el verdadero marco jurídico. Lo que en definitiva estamos hablando es de la legalidad o ilegalidad de la suspensión motivada primero por un informe del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y posteriormente por un dictamen de los propios tribunales de justicia de la Unión Europea en el cual, antes lo estábamos hablando, se va a dictaminar si eso es legal o ilegal. Como tú muy bien dices, Juan Carlos, y creo que lo sabes muy bien, efectivamente. Pueden tardar una semana, cosa que no me lo creo, o pueden tardar dos años o tres años. Amén de lo que podamos retrasarlo a través del Senado o amén de lo que podamos retrasarlo a través de la normativa que pueda existir en el país de origen, que en este caso sería España.